Playa del Sardinero y Playa de la Concha, en Santander, Cantabria. La arena es como rosada, con una textura como de serrín, no es fina, fina, fina. Una de las playas más grandes de Santander, aquí hay un parking gratuito, no hay parkings de pago por la zona, no hemos visto ninguna, y allí la estatua del niño Neptuno. Gracias por ver el video.